Quiero romper la promesa de no buscarte jamás Para saber si me piensas, si te quedan fuerzas pa' volver a amar Yo sé que prometimos no buscarnos, el mejor era alejarnos No volvernos a ver, pero ya no quiero soportarlo ¿A qué voy a ocultarlo si te quiero tener? Pero no me vale nada, sé que no vas a venir por mí Pero te voy a buscar, la promesa romperé Por ti, por ti No hace falta que me lo explique, hicimos la promesa con el meñique Espana, no hace falta que me rite, te jura yo te pido que recapacite No, no quiero mones, no quiero pique, no lo estoy haciendo pa' que te pique Baby, no es joda, yo quiero mi boda, llévame a la iglesia como enrique La promesa caducó, la rompe tú, la rompo yo Que pensamos cuando se nos ocurrió que sin vernos estaríamos mejor No, la promesa caducó, la rompe tú, la rompo yo Que pensamos cuando se nos ocurrió que sin vernos estaríamos mejor No, pero no me vale nada, sé que no vas a venir por mí Pero te voy a buscar, la promesa romperé Por ti, por ti La promesa caducó, la rompe tú, la rompo yo Que pensamos cuando se nos ocurrió que sin vernos estaríamos mejor No, la promesa caducó, la rompe tú, la rompo yo Que pensamos cuando se nos ocurrió que sin vernos estaríamos mejor No, yo sé que prometimos no buscarnos Que mejor ir a alejarnos, no volvernos a ver Pero ya, no quiero soportarlo Pa' que voy a ocultarlo, te quiero tener Pero no me vale nada, sé que no vas a venir por mí Pero te voy a buscar, la promesa romperé Por ti, por ti La promesa caducó, la rompe tú, la rompo yo Que pensamos cuando se nos ocurrió que sin vernos estaríamos mejor No, la promesa caducó, la rompe tú, la rompo yo Que pensamos cuando se nos ocurrió que sin vernos estaríamos mejor Yo sé que prometimos no buscarnos Que mejor ir a alejarnos, no volvernos a ver Pero ya, no quiero soportarlo Pa' que voy a ocultarlo Si te quiero tener Eso Eso se llama promesa Eso se llama promesa